¡Suscríbete al canal! Ya vieron anteriores videos que usé para dibujar por encima cuando hice el reto de Jordan Persegati No es un reto que le hayan puesto, pero yo lo quise hacer porque me dio la idea, pero bueno En fin, voy a estar pintando básicamente porque soy una niña de 5 años y me encanta pintar O sea, me encantan los plumones, que no saben cuánto me gustan los plumones Bueno, y voy a estar pintando básicamente como se me ocurra y con los colores que yo quiera, que guste ¿Cómo se llama esta chica? Se me acaba de olvidar Ay, ¿cómo se llamaba? No, en serio, lo acabo de olvidar Denme un segundo Pinkie Pie, ya me acordé Voy a estar pintando a Pinkie Pie Que sepan que yo amo Maldito del Pony, de verdad, lo amo, me encanta Maldito del Pony La vi toda mi infancia y lo sigo viendo de repente, veo capítulos Los que son muy buenos, o sea, es que tiene una trama muy buena Lo juzgan mal, pero en realidad tiene una trama muy... Esa trama que tú podrías poner de fondo Mientras te pones a dibujarlo, a hacer cualquier cosa y pones eso de fondo, podrías mantenerlo así Sí, tengo 5 años, no me ha durado... Tengo casi 20... Casi 22 años y no me ha durado nada Pero qué importa, le tienes que la pase bien y demás Estoy haciendo algo sano, así que qué importa Pero de verdad, si pudiera pintar más tiempo con más cosas con plumones Pero yo pinto con cantidad de líneas, entonces como que no... Bueno, yo a veces no pinto mis ilustraciones y cuando las pinto uso lápiz... ¿Cómo se llama? Lápiz a palo, básicamente Estos lápices de madera Oye, entonces si me ven que de repente me detengo Muchas veces edito más y me estoy como una media hora Solamente cortando esos espacios que quedo como paradas Porque a veces cuando me pongo a dibujar, depende si estoy en directo o otra cosa Pongo una película o algo de fondo Y muchas veces algo me llama la atención de lo que estoy viendo Y me quedo mirando en plan... Ah, qué interesante Y son como segundos en realidad, pero igual se ven en el vídeo y se notan bastante Pero bueno, eso, los voy a dejar con música y luego ya hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!